Hola soy 3609 Hoy vamos a ver como ver videos online desde un servidor muy conocido llamado Played.to Lo primero que tenemos que hacer es cliquear en donde pone continúe tu video Después nos saldrá publicidad la cerramos cliqueando en la X que hay en la esquina derecha Y ya está Ya podemos ver el video Esto es todo no olviden dejar un comentario y hasta la próxima Gracias por ver el video